¿Conocen a estos personajes que se les peguen en el vidrio, en el semáforo, los Avengers de la calle? ¡Tito Roca! Mira esto, mira esto, esto no es de ahí hermano, mira todo lo que me descontaron por llegar tarde, el piedrero se robó los cables del metro, ¿cómo voy a llegar temprano? Mira este descuento, di que descuento de mueblería, yo en el cuarto no tengo ni mueble loco, mira lo último que me descontaron, 5 dólares de teletón, el yatito te vas abusando de uno No, no, y esto no es nada, mira, aquí hay descuento de 9 pensiones Y tú nada más tienes 7, ¿cómo te van a descontar 9? ¿Cómo te vas a descontar 9? ¡Chequea, chequea a ti que descuento loco! ¿Le dice bien? A mí yo creo que estoy bien, sí Mira esta vaina tortuga, otra vez tito loco Pero, pero papá, cogerlo con calma y supera eso loco, calma ¿Cómo así que supera eso? En todos los capítulos quiere estar tranzando a uno hermano loco, ya yo me canse loco Pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar de segmento? No sé, lo digo pasaje ¿Qué vas a hacer? Esto no se va a quedar así, tú vas a ver, esto no se va a quedar así, oye Si vamos a vender, si vamos a vender Se puso la roca y salimos otra vez ¿Qué vas a vender? ¿Qué vas a vender, muchachos? ¿Listos para la faena o qué? ¿O para el cuero? ¿Dónde está que hay que otra? ¡Chuch! Aguanta, ¿no ha llegado? Ese man no es carmiente, manito Ayer se le hizo el descuento y la vaina Y ese man sigue llegando tarde No me va a temblar la mano, no me va a temblar la mano ¿Y dónde está la tortuga? ¿Dónde está la tortuga? ¿Tampoco ha llegado la tortuga? No, hombre, no A los dos me lo va a llevar mismo Y no me va a temblar la mano, oye lo que te estoy diciendo Jefe, no gastes ni papel ni tinta en esos manes Ya Caracotra fue pa'lante ¿Cayó preso de nuevo? No, no, no Esos manes pegaron el grito de independencia Y Caracotra se fue y se llevó a la tortuga Aguanta, así mismo como el Barça Así mismo, se independizaron y se fueron a su propio semáforo, papá ¿Y presentaron arte de renuncia? Con sello de Mitradale y todo, hermano ¿Y a qué semáforo se fueron? ¡A este! Está aquí abajo Aquí mismito Aquí mismito, papá A ese ¿Tú sabes por qué yo te trae a ti aquí? Porque estamos en el mes de la etnia negra Y entre nosotros, la community Tenemos que apoyarnos Ya me cancela, abuso de título Señor, basta, de verdad ¿Qué pasó, hermano? ¡Eh, Caracotra, ven acá! ¿Cómo así que tú te vayas de la corporación Y te vas a llevar a la tortuga? ¡Qué huevo el tuyo! ¡Qué huevo! ¡Tú estás como loco! ¿Tú crees que nosotros no estamos cansados de la descontadera? ¡Descontadera! ¡Descontadera! ¡Eres un abusivo! ¡Ah! ¡Y tú eres una niña, pues! ¡Del dulce te comes tú todo el pastel! ¡Y no nos da ni un pedazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué es lo que te pasa a ti! ¡Ah! ¿Tú crees que yo no veo? ¡Que mandaste a tus hijos para Disney! ¡Y mis hijos qué! ¡Ah! ¡En la trincheada, en Chorrera, en esa piscinita! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Qué tan cool qué! ¡Ah! ¡Tú sigues en las calles y los míos en la calle! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Abusivo! ¡No, no, no! Entonces también tienes una mala costumbre. Descuentas todo. En estos días me senté en un aguacate y me lo descuentas porque me senté en él. Y además yo te doy la culpa de que ese pelaito andes como el huevo. Así que asusta tu vaina. ¡Tú sabes que tenés! ¡Ruelas aquí que nosotros tenemos trabajo! ¡Me estás dejando ignorantes! ¡Vamos! ¡Usted no sabe lo que un empresario... ¡Ven cállese la boca! ¡De vos! ¡Un empresario que me... ¡De vos! ¡Eterió hasta el corazón! ¡Vámonos! ¡De vos! Muchachos, muchachos, presten atención. Mira, las últimas noticias son las siguientes. Carecotra y la Tortuga abandonaron la corporación. Es por eso... ¡Ejepe, jejepe, jejepe, jejepe! Niño Boleta también se fue para allá, para que sepa. Cuánta, tú me estás jodiendo. ¿Cómo que Niño Boleta se fue? Sí, sí. ¿Tú me estás hablando serio? Sí, para que sepa. Carecotra me quiere quebrar, mira. Me quiere joder. Pero esto... Esto yo le voy a poner un alto hoy mismo, manito. Sí, sí, sí. Porque nosotros somos una corporación sena. Nosotros nos vamos a respetar, ¿viste? Exacto, exacto. Así que ese man me va a escuchar. Eso es. Este es mi jefe. Este es mi jefe. No se ve. No se ve. Niño Boleta. Niño Boleta, ven acá. Ya como así, manito, que tú estás trabajando acá en este semáforo. Ya, pero papá, que tú quieres que haga. Si tú no me das los beneficios que estos manes me dan. Son pura traición. ¿Qué te dan ellos? ¿Qué te dan ellos? Papá, para empezar me pagan una extra. Comisión por venta, compa. Me tienen refrigerio. Agüita, chicha, soda, cerveza, papa. Y lo mejor de todo. Me dan pollo tropical de almuerzo, hermano. O sea, manito. Pollo tropical, en serio. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Ves? ¿Quieres debutar un cafecito para lo alto? Este es algo de calidad. Yo no voy a caer tus provocaciones, mira. Mira, mejor yo me quedo callado. Yo no te digo lo que puedes hacer con ese café. Y ese palo, ¿dónde te lo puedes mandar? Tranquilo, carejotra. Tranquilo, dale. Trabaje. Para que vaya calentando. Para que vaya calentando. ¿Esto qué es para lo arriba? Ah, no, para lo alto. Para lo alto. Niño boleta, manito. Niño boleta, hacerme esa vaina a mí, manito. Cuando yo ese mal lo recodí de la calle. ¿Cómo hacía de la calle, señor Tito? ¿Usted era taxista? Yo no quería... Espera, ¿qué? ¿Ves? ¿Por qué no le va a hacer huya? Es que me tienen cabrioto, oíste. ¿Qué taxista voy a hacer yo? Lo que pasa es que se me estaba tirado con escopeta. Era un don nadie, manito. Y yo lo agarré, lo eduqué, lo formé. Le enseñé a trabajar, a hacer dinero en este semáforo. Ey, 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 señor Tito, no le metas mente a esos manes. Y esos manes se fueron. Y eso, pa, aquí estamos los que somos y somos los que estamos, señor Tito. ¿Qué es eso, pa? Si nosotros pudimos construir esto desde cero. Vamos a empezar de nuevo otra vez de cero. Ey, Tito, la calle es de los millennials, señor Tito. Chief, vamos a cuerearlo, vamos a echar pa'lante, Chief. Esa es la actitud, manito. Esa es... No agrabo en el mar, coño. Tú llevas mi sangre. ¡Ya ganes! Yo soy Tito Roja. ¡Chayagua, chayagua, chayagua! ¡Dios mío! Ve acá. ¿Qué pasó, Efe? ¿Cómo te estás yendo acá con el agua? Bien, bien, bien. Está bien, está bien. De vez en cuando se me sale el aguacatea, aguacatea, aguacatea. Pero bien, me va a morir con los aguacates. Eso tú lo vas a ir superando. Ya yo sé que tú eres número 10. Te voy a dar una Air Max. ¿Cuá? A que no se te gaste el talón, papi, ¿oíste? Echa pa'lante. Esta es otra administración. Gracias, Efe. Gracias. En serio, mis ojos no lo ven y no lo creen. Mira, en vida real, tú, mi aguacate, trabajando aquí con la competencia. Ah, pero Tito, Tito, Tito. Ah, bueno, Tito. Tú me decías mi Tito. Si yo era tu Chief. ¿Cómo así que yo? ¿Cómo así que es Tito? Es que ahora es Chief, cara de costra. Así es la vaina. Pero se han visto cosas peores. Roseta Bordanea se fue pa' allá. El otro, Alexisito, vino pa' acá. Bueno, eso es un solo bochiche. Y Judas, Judas que entregó a Cristo. Y tú, tú me entregaste a mí. Venite con cara de costra. No, Tito, pero esto es como la política y las alianzas. Aquí no hay sorpresa. Aquí hay sorprendidos. Así es la vaina. ¿Qué te dan ellos? ¿Qué te dan ellos? Ya, Tito, 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 Tito. Aquí hay Wi-Fi, loco. Aquí nada más se trabaja hasta el mediodía, loco. Y después de esa vaina, nos echamos a dormir como si fuéramos funcionarios, loco. ¿Comprende? Mira, esa es una vaina. Yo pensé que tú ibas a ser mi camacho, ¿viste? ¿Ah? Pero está bien. Está bien. A vender, sí, vamos a vender. Se puso la roca y salí. Esta vaina no puede ser, loco. ¿Cómo estás? ¡Magallanes! ¡Magallanes! ¿Qué pasó, Tito, papá? Es ven acá, ayúdame, loco. ¡Jajaja, hermano! Cuatro años en escapul. ¿Para qué vas vendiendo? No, hombre, no, no, no. Dame una mano, tú no estás viendo que tú he cogido con esta vaina. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Abrivacante, papá, ponga en concerta. Y tranquilo. Talento es lo que sobra en la calle. Es más, ahí te falta un pepinito. ¡Chamagallanes! Aquí te falta otro. ¡Magallanes! Tú eres buen notito, tú vas a vender. Tú vas a ver esta vaina. Tú vas a ver esta vaina. ¿Sabes qué? Ya yo sé lo que tú haces. Ya yo sé lo que tú haces. A vender, sí, vamos a vender. Se puso la roca y salimos otra vez. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué te pasó a ti que tienes toda la rosa todavía? Hombre, no, hombre. ¿Cómo va la venta? ¿Cómo va la venta? Sí, la semana pasada fue un éxito. Ajá. Ay, estos manes, la corporación de carecotra, le va a salir la bruja conmigo, papá, pa' que respeten. Venga, venga, mercancía, descuento. 70% off. 70% descuento en maní, en tecnología. Tenemos el aguacate. Tenemos la fruta. Querida Demencia, quería serruchadera de piso. Te sacaron con la técnica del baratillo total por cierre. Pura técnica de la avenida central.